La cadera de mirada Hacerme tonto para que sin ni no importar nada No quiero vivir de nadie, no he vivido nada Si te vas quedaré con tu amor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas las horas No sé cómo explicarte, cuerpos descontrolas Porque me la paso imaginándote, imaginándote No se me paren Love you girl, 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 girl Andas en mi cabeza, nena, cada segundo, cada minuto No me vuelvas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Que la paso imaginándote Where are ya? Como tú conoces Yo no sé, se parte muy bien Ya, keep going, baby Y sin bailar Y sin bailar Vamos, baby Todo lo que te piden My love, quítate My love Ay, José ¿Qué? Un autógrafo Andas en mi cabeza, nena, todas las horas No sé cómo explicarte Cuando vuelvas, tú me descontrolas Porque me la paso Imaginándote, imaginándote Ay, no sé si le paren Si tú te vas Si tú te vas Se muere el amor Es que tú me das Si te ve control Seré un vagabundo Solvele este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Si tú te vas Se muere el amor Es que tú me das Se te del galón Se lo pago junto Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Dale, José! Dale! Dí, 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 wá! Chino Nacho, baby That's it, we're good ¡Gracias!